Aquí también, ¿verdad? ¡Ánimo, mijo! Ahí están, pues, Pasión Carretera Durango transmitiendo totalmente vivo para que le des like La Paisita va, pues, por el carril de la derecha me informan corroborando, corroborado y corroborado y corroborado, recontra, recorroborado La Paisita va por el carril de la derecha Por el carril contrario, a contra vara se viene la de Isin La de Isin Vamos a mandar un saludo para mis amigos que nos acompañan de la mera sierra de por allá de Pielagos Saludos a mis amigos de Pielagos de por allá, de más para allá de Santiago Papasquiaro, especialmente para la familia Mejorado Saludos, muchachos Gracias por acompañarnos en este importante evento Hasta los archipiélagos de por allá, en la mera sierra de Santiago Papasquiaro con su próximo evento el 29 de septiembre Esta es la Paisita, miren Esta es la Paisita con la mantilla en color rojo ¿Ya la vieron? Es la Paisita, miren Es la Paisita, miren Esa es la cuadra Los Paisas Va por el carril de la derecha Se ve muy buena Se ve muy serena, muy tranquila Muy concentrada la Paisita Y acá, acá traen por las 50 barras Acá viene aproximándose Es un contraparte Lo que es la Leisi La Leisi Corredores, no los oigo Corredores, están muy callados Corredores Corredores, traen tenis No los oigo ¿A cuál van, corredores? Buenas tardes Estamos de regreso, señores Con la quinta carrera del programa, señores De Mi Parche Es todo Esta carrera es la Deisi, señores Efectivamente La Paisita La Paisita Contra la Deisi La Deisi Por el carril De la izquierda La Deisi Véala Observéla Analícela Y a ver si le gusta, señor De la Cuadra San Lorenzo Cuadra San Lorenzo Repito Lado izquierdo Le montaron a la Deisi A la Paisita Aún no le montaron Aquí va la Deisi Mírala ¿Cómo la ve, doctor? Normal ¿Cómo la ve, doctor? Normal Se les graba más de cerca, señores Para que la vean Se viene la Paisita Cuadra Ahí usted haga sus conjeturas La carrera está pactada A las 200 barras, señores Todo parejo Es la Deisi Carril izquierdo Contra La Paisita Carril de la derecha Juan Pedro Echavarría Saludos desde Gómez Palacio Durango Saludos 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 A Gómez Palacio Carlos Ángel Pinto Qué chulada Comente, amigo ¿Cuál le gustó? ¿Cuál le gustó? Se escucha un poquito Favorito la Deisi, señores Al parecer De la izquierda Allá a lo lejos Se mira La Paisita, señor Apenas la van a montar La Paisita, señor Apenas la van a montar La Paisita, señor ¡Gracias! ¡Gracias! La paisita, perdón. ¡Ay, yo no puedo ver! ¡Ten atentos! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 de las páginas que transmiten por ahí las carreras bien agustante por ahí para toda la raza que no lo deja venir más que nada a la esposa más que nada por acá a las carreras de caballo a la gente y ah 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 e ah 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.